¡Hey! 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 Haciendo palmas y dando un grito ¡Hey! La mano arriba y pasa la energía Haciendo palmas y dando un grito ¡Hey! La mano arriba y pasa la energía Yo quiero ver la mano así Arriba, arriba, todos haciéndonos así Yo quiero ver chintarele Niñeco, niñeco, chiqui, chiqui, muévete Yo quiero, quiero, quiero ver la mano así Arriba, arriba, balancándonos así ¡No quiero ver! ¡Chindolele! ¡Niñaki, guñaki, shiki, shiki, muovete! ¡Ey! 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 ¡Ey!